Don Víctor, ha salido una noticia que decía que se está preparando una demanda donde cualquier español puede presentar los juzgados para frenar la ley de amnistía. Un grupo de abogados, ya esta demanda ha sido publicada en Libertad Digital, la gente puede coger el modelo. ¿Usted cree que si todo español de buena fe demanda al señor Sánchez, a sus partidos políticos, por esta ley de amnistía, se podría parar este procedimiento de destrucción de España? Por partes. Lo primero, yo creo que todo español tiene la obligación y el derecho a denunciar hechos delictivos que vea que se producen. En segundo lugar, todavía no está más que en proceso parlamentario, con lo cual se podría denunciar a las personas y no la ley. Entiendo que este es el objeto. No sé hasta qué punto, porque no soy jurista, pero entiendo que inundar los juzgados de denuncias puede ser una forma de protesta civil. Yo creo que en las protestas civiles desconozco su recorrido jurídico. También hay que tener en cuenta que se presenta la denuncia y cuidado porque luego habrá que hacer seguimiento. Si se acepta o no se acepta, si no se acepta hay que recurrirlo, hay que tirar ya de abogados y probablemente de procuradores. Pero en cualquier caso, yo creo que sembrar los juzgados de España es un acto civil. Es como enviar cartas a tu diputado. Yo también les invito a que envíen cartas a su concejal del PSOE, a su diputado provincial, de la diputación provincial, me refiero del PSOE. Esos que siempre están tan preocupados de salir en las procesiones y en las fiestas. Acérquense a ellos y hagan que sientan cerca lo que les van a regalar a los independientes a cambio de que su jefe consiga mantener su puesto en la Moncloa. Yo creo que esa presión social, sea por la vía de los juzgados o sea por la vía de aquel socialista que tenemos más cerca, cada uno de nosotros, que puede ser un concejal, un alcalde, un diputado provincial o incluso un representante en cortes generales, senadores y diputados por la circunscripción, es la mejor forma. Inunden sus correos, si les ven por la calle o en una procesión o en unas fiestas, confrontenlos de forma educada y amable y pregúntenles cómo es posible que estén vendiendo a esa tierra concreta desde la que les están hablando y por qué están vendiendo a esa tierra para que su jefe le entregue el dinero. Y nos comamos todos la deuda, por ejemplo, de Cataluña, que han vendido el dinero, regalado el dinero prácticamente en gastos superfluos, pero la deuda que han acumulado ya no tiene salida, la vamos a tener que asumir todos en esta malísima negociación. Le voy a preguntar sobre las declaraciones en su momento, en el 2018, de Óscar Puente, que comparaba a Puigdemont con Shell Mason. Sí, bueno, es que estos señores se sienten muy... vuelvo al símil, cuando el típico que se... las películas lo hemos visto muchas veces, alguien que se infiltra entre los delincuentes y se acaba haciendo muy amigo de los delincuentes. Y ya cuando eres amigo del primer delincuente, el segundo delincuente ya te da igual. Yo no dudo de que el señor Puente, que hoy ha tenido una intervención vicaria, en el sentido de que ha sido el vicario del señor Pedro Sánchez, en su espantá, en términos taurinos, lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez, hace una espantá y le ha perdido ni siquiera... le ha pedido al mozo de espadas que salga en su lugar, porque ha sido no solo una cobardía, sino una falta de respeto, no al señor Fijó, sino a todos los españoles y al Parlamento. Yo no dudo de que el señor Puente a lo mejor lo pensara, o muchos socialistas de bien lo sigan pensando, que estos señores son como Charles Manson o como quien sean. Pero quien con asesinos negocia, quien con asesinos se sienta, pues se acaba sintiendo cómodo con aquellos que son delincuentes habituales. Esto es muy habitual y lo hemos visto no solo en el cine, sino en la literatura y en la realidad. Se sienten cómodos entre delincuentes y claro, pues el señor Puente está ahora encantado de codearse con esos mismos delincuentes que hace unos meses, o hace unos años, les parecían horribles delincuentes. Gracias.